Hola que tal amigos, amigas, ya me encuentro aquí en el Zócalo, previo a la conmemoración de este aniversario, 85 aniversario de la expropiación petrolera. El presidente López Obrador se ha preocupado mucho por la suficiencia energética. Vimos como en días pasados, diputados negaron al pueblo esa reforma eléctrica. Y también tenemos que recordar que Felipe Calderón en su momento extinguió a Luz y Fuerza del Centro, lo cual también agravió a muchos mexicanos, a muchos ciudadanos, con la idea de que supuestamente iba a ser en beneficio de todos y que iban a mejorar las tarifas y fueron mentiras. Me encuentro con un ciudadano hidalguense, ¿cuál es su nombre? Antonio Martínez. Antonio Martínez, ¿de dónde nos visita? De Simapán, Hidalgo. De Simapán, Hidalgo. ¿Qué opina usted de esto que está haciendo el presidente López Obrador, esta propuesta de tener suficiencia energética y que no dependamos de los extranjeros? Pues más que nada es un presidente patriota que defiende a la nación y defiende al pueblo campesino, al pueblo raso, para beneficiar tanto el precio de la energía como la economía de los ciudadanos. y yo siempre he considerado que, bueno, había yo pensado que no iba a llegar un presidente como el patriota que beneficie al pueblo. Yo siempre decía que... ...